Y no me vuelvas a mandar mensaje porque me vas a rogar, yo lo sé. ¿Usted no quiere tu dinero, amigo? No. Te gusta la sandía, ¿no? Prefidió mil veces. Ahí meterlo en una sandía que andarlo metiendo en otro lado. Te gusta la sandía que andarlo metiendo en otro lado. Posiblemente una cena o un viajecito por ahí, así que no dudes en contactarnos. Y pues nada, andamos aquí premiando la fidelidad. Como ya sabemos, porque todas las parejas son fieles, no hay parejas infieles. Y pues bueno, si te quieres enterar de todo el chisme, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada y te enteres de todo. Acompáñenme. Amiga, ¿por qué te esconde? Yo vi que nos dio y se echó el cabello así para taparse la cara. ¿Eres infiel? No. No. ¿Y tú? No. Me imagino que sí son pareja, ¿no? Sí. ¿Les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero? Sí, ¿por qué no? Ah, súper rápido. Me imagino que... Chile. Pero no me has preguntado, Cuchurrumino. ¿No quiere? ¿Qué quiere? ¿A qué vamos a jugar? Es muy fácil. Mira, nos prestas tu teléfono, lo revisamos, dos que tres aplicaciones y te damos 500 pesos a cambio de que nos dejes revisar. No, gracias, no lo necesitamos. Cuchurrumino trabaja muy duro. Pero será divertido, no sé si sí. Ajá, si no escondes nada está divertido. Si escondes algo, pues te va a dar miedo jugar. O ocultas algo. Claro que no escondo nada, Cuchurrumino. Tú sabes que todo lo que pasa yo te lo digo. Bueno, juguemos. Pero si tienes dinero, ¿qué va a decir la gente que no tenemos dinero? Que tienes un juego. La gente lo que menos piensa es esto. La gente dice, ay, pues juegan y son fieles. ¿Tú quieres jugar primero? Que no, tú te dices. Yo primero. Mira, es súper accesible. No lo hemos platicado. Amiga, ¿qué quieres platicar? ¿O es que andes algo? Claro que no, mi vida. Ay, yo confío en ti, mi vida. ¿Ya ves? Ok, mira, entonces nada más nos ponemos de pie para movernos poquito a la sombra. Yo creo que allá, mira, junto al arbolito. Y... Sí, allá. Sí, mira, nos movemos acá. Amiga, ¿por qué? ¿Viven juntos ya? ¿Por qué lo andas mandando al baño? Porque se lo merece. Está jugando. Ya te enojaste. Ok, entonces ahora sí. Llevan seis meses. ¿Y cómo te llamas? Alex. Alex, ya te iba a decir, Cuchurrumino. Pero luego se vaya a enojar. ¿Tú cómo te llamas? Cuchurrumino. ¿Cuál es tu nombre? Paola. Ok, como ya me diste tu teléfono, Alex, vamos a comenzar con el tuyo. ¿No tiene contraseña? Sí. Ah, pero sí. Ok. Luego va a decir que ya tenía mi huella registrada. Era porque ya me lo habías desbloqueado, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces van a ser 500 pesos por revisar tu celular. Y vamos a comenzar con tu messenger, ¿va? Jacinto, Josué, Janet, Cameron. ¿Quiénes? Son amigos de mi rancho. Ah, ¿es amigo? Ajá. Sí, creí que era. Y Janet es amiga. Ajá, y ella es amiga de donde vives tú. Ajá, los tres. Ok. No, ahí está, búscala en la tabla bajito en el cenicero. ¿Viven juntos o por qué? No, encontró mucho con su jefe. Ok. Eh, Miss. Marcel, José, Felipe, Iván, Fabián, Grace. ¿Quién es Grace Aguirre? Es la novia de Josué. ¿El que estaba allá arriba? Ajá. Sí, le pone hola corazón. ¿Y por qué le dices corazón? Esco Torreo. Mi amor, te dije que ya no siguieras hablando con ella. No me cae bien. Ay, tú no conoces. Pero no me cae bien. Es muy ofrecida. Es todo bien. ¿Muy qué? Muy ofrecida. Le pone, ¿cómo va tu recuperación? Hola. Pues ahí voy. Muy dolorosa. ¿Qué se hizo? Acaba de aliviarse. Ah, yo creo que se había operado algo. Sí, ya le pone. ¿Con tres hijos tú crees? Te quiero, amiga. Espero verte pronto. Sí. ¿Qué le hace que tenga tres hijos? ¿Dampoco ya nada más? Porque tiene hijos, ya no puedes andar con ella. Pero mantenerlos no. Ok. Enigma Kim Alma Martínez. Bueno, anuló el mensaje ya. No hay conversación. Ah, puede. Ya ves que luego mandan virus. Ok. ¿Laura Luna? Laura Luna es una amiga. Ok, sí. Pero es como más de trabajo, ¿no? Sí. Le quería comentar, entré a trabajar en una empresa, bla, 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 bla. Ok. Entonces estudias y trabajas. Trabajaba, sí. Me salió con una gatadota. Ok, ya nada más estás estudiando. ¿Y tú también? Yo trabajo en un hotel. Ok, ¿y no estudias? No estudié. Amigo, ¿por qué te ves tan triste? ¿Estaban discutiendo o qué? No sé. Lo que pasa es que estoy cansada. Hoy trabajé mucho. Sí, se ve como que andas muy cansada. Me he dormido muy bien. Ok, ya mira. Ahorita te doy tu dinerito y ya te vas a acostar un rato. ¿Y qué andaban haciendo aquí? ¿O apenas saliste de trabajar? Acabo de salir de trabajar, pero digo que tengo hambre. Quería que me llevara a comer. Pues ahorita se van a comer. Pero pues ya. Fernanda, miren, les voy a dar sus 500 pesos y les voy a dar para que se vayan a comer por estarles quitando el tiempo. Fernanda Vélez, ¿quién es? Fernanda Vélez, Fernanda Vélez. ¿Qué dice Fernanda Vélez? Le pone, ni te te géminis, jaja. Una relación amoridio, le pone él. Sí, me habías dicho, jaja, jaja. Dice que Scorpio 000. Están hablando de los horóscopos. Ok, es cierto, recortaba que... Nada comprometedor, nada malo. Oliver, Miau. Pero te dije que borraras esa Grace y la borras, por favor. Fiona, ¿quién es Fiona? Es una ex compañera de otro trabajo. Sí, le pone ya... Ey, me acabo de despertar, ¿qué pasó? Ya llegaste, ¿a dónde? Fue cuando trabajaba con ellos. Ah, sí, de diciembre. ¿Ustedes empezaron a andar como en diciembre o en noviembre? Antes. Ah, no es cierto, sí, ¿verdad? Seis meses. No, sí, entonces. Sí, mi cuchurrumino es el que lleva las cuentas de todo. Sí. Y siempre ando en la luna. Usted ve, amiga, como que ya lo que quieres es... Si te acuestas ahí, te duermes, ¿no? Como que no quieres estar aquí. Lo que pasa es que trabajo mucho. ¿Y trabajas de noche, entonces? Sí, y a veces en las mañanas también. A veces doble. O las turno, o sea, sí. Ok, ya ve, amigo. Se me hace que ella es la que te va a terminar manteniendo a ti ahora que no estás trabajando. Ay, ¿o sí? Pero ya luego la compensas. Si tú estás estudiando, ya luego ahora tú la compensas a ella. Esperame la carrera. ¿Yubis? ¿Quién es Yubis? Una amiga de la prepa. Nos juntamos hace poquito. ¿Con Rosita? Ella se lo puso, me parece. Le pone el... ¿Cuál es tu Facebook? Es que si anda ahí, me puedo ir caminando desde mi casita, como veas. ¿Cuál es tu Facebook? Ah, no. ¿Cuál es el de Citla? Para mandarle un mensaje. Ok, le pasó el Facebook. La de la casa de la reunión. Ajá. ¿Te acuerdas? Hablas con muchas niñas. No te llevo tu teléfono. La bichota Spears. ¿De qué era ese grupo? Amigos de la prepa. Ok, ya vamos a revisar tus fotos súper rápido. Ya para que... ¿Por qué tienes tan escondida tu galería? ¿Y si nada más revises el de él? ¿Por qué? Pues porque ya tengo hambre. Estoy cansada. Mira, me estoy apurando un montón. Lo estoy revisando bien rápido para que ya se vayan. Aquí... Yo soy muy fiel. Tú sabes que... Que todo lo que pasa yo te lo digo, mi amor. ¿Quién es de ella? Es una compañera de la escuela. Se llama Denise. ¿La conozco? ¿O no conoces a sus amigos? Solo conozco a la TAC Gracie, que es una ofrecida, pero esa no. ¿Y ella? Es también de la escuela. Ok. Son puras cosas de la escuela. Eso ya no es mío. Es que el teléfono me lo heredó mi madre. Descompuse el mío. ¿Y son fotos de tu mamá? ¿Hay va a haber fotos de tu mamá también? Sobre todo. Ok, esto lo vendía tu mamá. Su mamá. ¿Tu mamá de quién? De mi mamá. Mi abuelita. Ah, ok. Sí, hay puras cosas así de... Pues cosas ya, mira, un paso. Ándale. Ah, para la mejor mamá. Se la habían regalado a tu mamá. En el Día de las Madres. Uf, viejísimo. Entonces, ok. Nos vamos a ir a tu WhatsApp. Ya para que se vayan súper rápido. Jorge. ¿Quién es Jorge? Mi papá. Ahí dice. Le puso hijo. Luego, un número sin registrar. ¿Quién es ella? Es Denise, la de la foto. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Le pone bien, baby. ¿Y tú? Y ahí quedó. Otro número sin registrar. ¿Quién es? Déjame ver. Ah, es un amigo también de la escuela, Damián. Ah, sí. ¿Adriana? Mi mamá. Una tarjeta. Ay. ¿Pero por qué? A ver, permíteme. O ve, pregúntame, pido. Ajá. Ay, es que no sabíamos que no te puedes estacionar ahí. Ay, carapando. Ay, dice que... Se lo van a mover, ¿no? Mi amor, ¿qué? Yo todas las cosas te las pido, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué necesitas revisarlo? O sea, tenemos dinero. No es necesario. No, es que no es el dinero. Es un juego. Nada más lo tienes que mover de ahí. Ok. ¿No confías en mí o no confías en mi cuchurrú, mina? ¿Me lo quieres corroborar que puedo confiar en ti? Pero tienes que confiar en mí con mi palabra. O sea, no es necesario que yo te demuestre las cosas. ¿Podemos continuar? Ok, pues no, mira. Ya son todas las pláticas que tiene. ¿Y ya por las borras qué? No, no hablo con mucha gente. No, de hecho yo me sé su contraseña y yo se lo revisto ahí. Ya se lo has revisado entonces. Amiga. Ajá. ¿Para qué no? Dos meses y ya se lo andas revisando. ¿Qué será? Seis meses. Seis meses y ya se lo andas revisando. ¿Qué será cuando lleven un año? Aquí está tu teléfono y me das tu dinero. Igual cien. Sí. Aquí está tu dinero. Gracias. Perdón, pero es que ya se andan llevando mi carro. No sabía que no me podía estacionar ahí. Y la gruada se lo iba a llevar. ¿A dónde lo va a llevar? ¿A dónde lo va a llevar? ¿Se ha de lugar? ¿Se ha de lugar? Ok. Entonces, ahora sí, amiga, también 500 por revisar el tour. Pues ya que todo por complacer a mi cuchurumino para que vea que yo soy una persona fiel. Ya, tú un messenger tienes ahí, ¿me lo desbloqueas? Ándale, andabas en Insta. Vamos a comenzar igual con tu messenger. Oscar, ¿quién es Oscar Adrián? Es un amigo. Sí, le pone hola, buenos días, y ya le pone su número. Itzel, Danat, Eduardo, César, Eduardo, ¿quién es? Es un amigo. Es un amigo. Ok. ¿Ah, te iban a tomar fotos o algo así? Lo que pasa es que en mis tiempos libres hago sesiones de fotos. Como modelo y así. Él sabe. Ok, ¿tú eres la modelo o tú las tomas? No, yo soy la modelo. Juan, Adán, Yajaira, Michelle, Melisa, Sonia, puras mujeres. Francisco, hola, buenas noches, ¿quién es? Porque no hay conversación. ¿Pero no le contesté? No, el tema lo mandó. Tú se lo mandaste. Hola, buenas noches, si él no lo ha visto. Pero no hay más plática. Para decir del trabajo, ya ves que para las sesiones a veces mando mensajes que se ocupan modelos y esas cosas. Ok. Ok, Giovanna, son puras, puras mujeres. ¿Qué son? ¿Cómo de trabajo, amistades o qué son? Amigas. Amigas, también en las sesiones hay chicas que contratan modelos y así. Naturalmente, ¿no? Esto es muy viejo, esto ya es más viejo. Marcos Sánchez, ¿quién es? Le pone nada más. Hola, oye, con todo respeto, pero qué chido está tu cabello. Hola, gracias. No, de que se te ve muy chido, gracias. ¿Y ese es que a la gente le gusta mi cabello? Sí, yo lo sé. Sí, tiene el cabello muy bonito. De hecho, yo traía una peluca así exactamente a tu cabello y con esa iba a exponer infieles, pero la gente me dijo que no. Pero a ti se te ve muy bonito. ¿Es natural o te lo enchinas así? Es natural. Ok. Pues ya, vamos a revisar tus fotos para que ya se vayan porque sí se ve que tienes mucha hambre. Ándale. ¿Quién es César Eduardo López? Te mando una foto ahorita. No, es el trabajo de Morela. O la Lepus. Ah, sí, es como de unas fotos, eh. Ok, nos regresamos entonces a las fotos. Márcale a mi teléfono. Agárreme la mano, te van a decir que estás molesto. Por eso, pero sabe dónde se habrá ido. Las fotos de un gato. ¿Tienes una bebé? Ah, no, es una captura de Insta. Es mi sobrina. Ok, sí, muchas fotos de ella, más fotos de ella. Amiga, te gusta tomarte fotos, ¿verdad? Sí. Ándale, ¿y estas? ¿Las publicas o son sesiones o se las mandas a alguien? Esas son fotos que Chuchurrumino ya ha visto. ¿Te las ha mandado a ti? Sí, yo se las mando a Chuchurrumino. Ok, sí, muchas fotos de ella. Muchas fotos de ella. ¿Qué traes aquí? ¿Qué pasó? ¿Ya lo estacionó? Ya lo estacionó. Ah, hice el celular del trabajo, mi amor. ¿Desde cuándo tienes teléfono en el trabajo? Del trabajo, o sea, no es mío. ¿Tienes otro teléfono? No. ¿Y desde cuándo? Chuchurrumino, espera, no seas irrespetuoso. ¿Puedes revisar eso también? Sí. Ay, amiga, o sea, que traes dos. Sí, es el celular del trabajo, ¿qué crees que vas a encontrar? O sea, solo cosas del trabajo. Vamos a ver. ¿Cosas del trabajo? Fotos que tengo, o sea... Bueno, sí. Pero en eso sí tienes WhatsApp. Sí, pero es el WhatsApp del trabajo, no es mi WhatsApp. A ver, si es del trabajo no hay problema. Entonces, mira, mejor te lo cambio y revisamos tu WhatsApp. Pero me has terminado de revisar ese. Ya, pues, revisé las fotos, son puras fotos tuyas. Pero el contrato era de un celular, no de dos. Pero sí, ya descubrimos qué traes. ¿Es el celular del lado de él o del lado de mío? O sea... ¿Por qué no quieres que lo vean? Porque es el celular del trabajo, cuchurrubino. No hay nada malo, desbloquéaselo. Ajá, amiga, si es trabajo y hay cosas confidenciales, no las doy. Que me hables así, por favor. Está bien, gracias. Ya sabes que no me gusta que me hablen así, cuchurrubino. Ajá. ¿Perdones? Es el mismo messenger de aquí, el que tienes allá, ¿verdad? Porque vi que había mensajes de los mismos. Sí, sí. Mira, aquí sí tiene WhatsApp a todo lo que está. Me imagino que fuera conversando. Adán. Porque ya tenemos que ir. ¿Adán quién es? Ok, súper rápido. Le pone el Tom's. ¿Cómo tu perdón? Le pone ella un helado de chocolate. Muy bien, helado de chocolate y galleta. Y unas caguas. ¿O no tomas? ¿Se está invitando a salir o qué? Pero no le he contestado. ¿Viste que no le contesté? Sí, le contestó. Ella le puso que quería un helado de chocolate para que lo perdonara. Y él le puso que muy bien. ¿Por qué? Es un amigo, amor. O sea, solo me... ¿Pero perdonar de qué? Solamente... ¿Pero perdonar de qué? Ya ni me acuerdo de qué lo voy a perdonar. Otro número sin registrar. Y ella le pone, perdón por tardar. Ok. Le pone, no tengo llamadas perdidas. Ey, ¿qué onda? ¿Qué pues? Te he estado llamando. ¿Quién es? ¿Para qué? Yo creo que es para las sesiones de trabajo. ¿Cómo está registrado? No lo tienes registrado. Sí, va a ser para las sesiones de las fotos. Escucho, Romino, ya te hubiera dicho que yo trabajo también. Sí, 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 sí. Yo sé, yo sé. Está bien. Ok. Aquí se hay de cosas de las fotos. Cremería. Ahorita comemos. Sí, anda. Me va a acabar. Ok. Amiga, ya, rapidísimo para que te vayas. Sonia, limpieza. ¿Quién es? A mi compañera del trabajo. Buenos días. ¿Dónde andas? Hola, buenos días. En la lavandería. ¿Qué pasa? Es mejor que ya nos... Traeme sábanas a la recepción porque acaba de llegar un huésped bien chulo el condenado. Le pone ella. Luego la otra le pone, ay, y vienes solito, es tu oportunidad. Luego le pone solito, llegó el desayuno, le mandó una carita. Por cierto, antier vino el de la habitación 111 a ver si seguías aquí, que porque le gustó el recibimiento. Le pone, ¿cuál? ¿El güerito grandote? Le pone, sí, el que traía a su esposa. ¿Cuál recibimiento? O sea, es un de... Le pone, el que traía a su esposa. ¿No te da miedo que te descubra la de administración, que te metes con los huéspedes? Le pone miedo que me caché mi cuchurrumino. ¿Es en serio? Cuéntame, no me traes así. ¿Es en serio, Pau? ¿Te metes con tus huéspedes? ¿Por qué me agarras así? Y hasta con esposa. Porque ahí dice que llegó con esposa. En mi vida me habías tratado así. Ella le pone, ya dejas de malas vibras, tráeme las sábanas que me está esperando el desayuno. Y le pone, ok, ahí voy, Pau. O sea, ¿qué? Con todos los... Los que se hospedan en el hotel y así, te beso, ¿cómo? ¿Eso hace cuánto fue? O es parte del servicio. Pues esto es diantier. Sí, pero la tiene aquí abajo. Es la cara de... Cuchurrumino. ¿Podemos hablarlo en la casa, Cuchurrumino? No, cuándo es la ch... ¿Vas a abrirte a la p... ¿Me vas a hablar así en frente de las personas? Sí, sí, y me va la p... ¿Me tienes viendo la cara de la p... ¿Desde cuándo? Tú bien sabes que yo soy una persona muy cachona. Eso no debería y debería entre nuestra relación, Cuchurrumino. ¿Y eso es pretexto? Cuchurrumino... ¿Y con él no te llenabas o por qué? Él sabe que... Que, pues, yo lo amo a él. O sea, si yo te amo a ti... ¿Y por qué no me lo demuestras? No estoy aquí contigo, mi amor. Con razón, bien fría, ¿verdad? Cuchurrumino. Pero ya andas de... Cuchurrumino. Cállate, no te quiero escuchar. Es que me estás... A empezar, no estaban ni vendidas. Deja de estar. Peor tantito, da gratis, ¿no? Si tú no me llenas en la cama... Es que no, no me cabe. Tú mismo sabes que no me llenas en la cama. ¿Por qué me estás hablando así? O sea... Ni un minuto. Ni un minuto. ¿Y el tamaño qué? ¿Y todavía me estás reclamando? Si hablamos de reclamación, tú sales perdiendo. Así que no me estés hablando así. ¿Por qué andas con él, amiga? Porque yo lo amo, pero como se está comportando, o sea, todavía no agradece que ando con él. ¿Agradecerte? Deberías agradecer estar conmigo. ¿Me estás haciendo un favor? Eres un malagradecido, la verdad. No, no quiero nada. Que se lo quede. Yo le dije muy claro que... No quería. Te dije que ese teléfono no era el del trabajo. No tenías que estar... ¿Y por qué andas con el teléfono del trabajo? Mira, a mí no me... ¿Cómo me dijiste? No me vuelvas a decir así. Pero no de tu cuadra. Y no me vuelvas a mandar mensaje porque me vas a rogar. Yo lo sé. ¿Ustedes no quieres tu dinero, amigo? No. Pues, amigo, mira. Te quedaste... Gracias. Y gracias, ¿eh? Ya no voy a perder el tiempo. Exactamente, te libraste de una persona que no valía la pena. Pero bueno, pues ya encontrarás una que realmente valga la pena. Tú no te preocupes. Mientras, pues, no tienes por qué ponerte mal por alguien que no. Gracias a las personas no prende el amor, amigo, pero... Gracias por jugar, ¿eh? Que te vaya bien. ¿No se llevaron mi carro? ¿Qué te dijo? Le voy a cortar. No, espérate. Bueno, amigos, perdón, pero... Me andaban queriendo dejar sin carro en otras noticias por andar yo aquí exponiendo infieles. Pero ya ni se miden para que no comenten y no compartan el video. Pero bueno, ahora sí, volviendo al tema. Pues bueno, ya vimos lo que tenía. O sea, que la tipa andaba ahí metiéndose con todos los del hotel. Y el chavo súper buena onda. Pero pues bueno, ya se me desapareció. Vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la infidelidad en este especial 14 de febrero. Que andamos con todo. Mucha fidelidad. Pero pues bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar, acompáñenme. Qué bonita tarde el día de hoy, compañeros. Ya sé, yo en todos lados busco hermoso. Amigos, ¿cómo están? Hola. Feliz día del amor y de la amistad atrasado. Gracias. ¿Qué andan haciendo? Pues aquí nomás. Ya los vi de mañosos. Desde que estaba ya grabando una pareja los vi que andaban beso y beso. Ah, no. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año, tres meses. Un año, tres meses, un día. Por favor. Ya ves, las cuentas claras y no las relaciones no duran. Es que ayer cumplimos. Eh, espero, pues. Allá, tóxica. Te le declaraste, es un 14 de febrero. Ah, pues, ya ve. Y ni él. ¿Cómo es el amor? ¿Y qué te regaló? Ay, nada más unas rosas ahí. Ay, amigo, ve. ¿Qué más quiere? No, que importa es el detalle, no la cantidad, amiga. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Paulina. ¿Y el tuyo? Fernando. Paulina y Fernando. Bueno, me imagino que si están tan contentos que hasta tu mochila trae y así, es porque se aman mucho. Claro que sí. Porque no tienen por ahí sospechas de infidelidad o algo así. No. Ok, entonces, ¿les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero? Es muy fácil. Antes de que se asusten. Tú nos prestas tu teléfono, lo revisamos y les damos 500 pesos a cada uno. ¿Qué eres? ¿Tú? No, ¿yo qué? ¿Tú qué? ¿Quieres o qué? Pues tú no. Bueno, yo no tengo nada que esconder. Pues. Pongo. Ay. No. No, pues sí. ¿No te has olvidado borrar nada? No, yo no borro. ¿Y tú? ¿Y por qué te pones nervioso? Pues nada, nada, nada. Ok, entonces sí. Sí. Va, nada, mira. Hay que ponernos de pie, igual y aquí mismo. Ahí se ve bien. Ok, entonces ahora sí. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Paulina. Paulina. ¿Con quién comenzamos? ¿Con él o contigo? Con él. ¿Con ella? No, contigo primero, ¿por qué? ¿Qué te pones así? Pues no, nada más. No, sácalo. Ay, a mí se me hace que ahora la infiel eres tú. Sí, claro que no. ¿Te hiciste bien nervioso? No, 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 claro que no. ¿No andas de nerviosa? No, tú, no. Tú desde el principio no querías. Sácalo tú primero. A ver, pues demuéstrale, Paulina, que no escondes nada y 500 pesos por revisar tu celular. A ver. ¿Es tu celular? ¿Es el tuyo? No, es el mío. Ah, entonces ¿con quién? ¿Contigo o contigo? Con él. Ok, va, 500 pesos por revisar tu celular. ¿Cómo? Fernando, ¿verdad? Sí. Ok, Fernando. Y vamos a... ¿Tienes messenger? Sí. ¿Quién es ese ya? ¿El fondo de pantalla? Sí. Muy bien. Jonah, Kitty. ¿Quién es Kitty? Una muchacha. ¿Qué muchacha? Hola, hola, Oli, Oli. Y ella ya no le contestó. No, o sea que andas de coqueto ahí con las muchachas. No, tanto. ¿Haz tus mensajes o qué? O los borra. No, no, nada de eso. Jair Katherine Robles. ¿Quién es ese? Le pone, eres una diosa. Luego en otra historia le responde, wow, y ella no contesta. ¿Quién es? Una amiga. Y yo no la conozco. ¿Amiga con derechos? Normal, no. ¿Y por qué le dices que es un adiós? Porque está guapa, no. A mí no me tienes que decir. ¿No le diste a tus amigos? Así como que, ay, chiquito, guapo. No, claro que no. Ah, no. No. Mis amigos, tú lo sabes. ¿Y no tienes amigos héteros? No, no me deja tenerlo. Sí. Ay, tú sí puedes tener, amiga. Sí la dejo, así. Ok, Yareli. ¿Quién es Yareli? ¿Cuál? La Yareli le pasó su número. Luego le pone, hola. Ella le pone, tit. Cuando digo tit es una grosería fuerte, ¿eh? Luego le pone, ¿en dónde fue eso? Vino a mi chamba. Pues, ¿en dónde trabajas? ¿Quién fue a tu trabajo? Un cantante. Ahí te tomas una foto con él. Sí. Ok, quise a Bárbara, ¿quién es? Amigo, no tienes datos. Soy pobre. Sí, los apagaste, pero no. Sí, están prendidos, pero no tienen. No cargan. Hijo, se salvó. Que ni a Villarreal. Es que mira, como no tiene datos, no me cargan. Ya ves, no escondo nada. No, sí escondes. No nos hagas nada, porque ahorita te compartimos, ¿eh? Te compartimos datos para ver qué tienes. Cris González. Y es, bueno, este es el 17 de enero, 23 de enero. Así es eso. Ok, vamos a revisar tus fotos, ¿va? Va. ¿No tienes fotos cachondonas indebidas? No, creo que no. ¿No le mandas? A veces. Ok, tiene poquitas fotos, no tiene muchas. Fotos de una sandía. Ahí, ¿te gustan? ¿Por qué tienes fotos de una sandía? No, pues, está raro. ¿Ella quién es? Mi muchacha. ¿Ya viste? Cocinando. ¿Y si lo pongo no pasa nada? No. Ok. ¿Ellos tus papás? No, mis tíos. Grupo de la familia, ya vi. Memes, más fotos de ustedes, fotos de él, más memes, más memes, puros memes, tatuajes. ¿Te ibas a tatuar o qué? ¿O tatuar? Tatuar. Muy bien. Sí, mira, aquí hay una foto de un tatuaje. ¿Quién es? ¿Eres tú? No, es un amigo que se tatuó. Ok. Mi mejor amigo. ¿Y en ese año, tres meses que llevan, un día, no han terminado por infidelidad, así que tú le hayas descubierto algo o tú ahí? No. ¿Se revisa en el teléfono? No. Nunca. No me gusta. Ok. Pues aquí, ¿eres tú? Sí. Muy bien, más fotos de él, puras fotos de él. ¿Ella quién es? Una amiga, mejor amiga. ¿Y la conoces? Sí. ¿Y todo bien con la mejor amiga? Sí, todo bien. Ella es la que me cuenta. ¿Y a ese niñito quién es? El que se tatúa, mi mejor amigo. Ah, ok. Entrenábamos juntos y tenemos... ¿No es un niño entonces? ¿Quién? Este sí, mejor amigo. Ah, mira, y aquí está la foto del cantante. A mí se me hace que yo un día llegué a comprar ahí y tú me atendiste bien. No, como cree, me regañan. Ok. ¿Y más fotos de él? Pues no, no hay nada malo, eh. Puras fotos de él, de ustedes. Bueno, aquí hay otra mujer. ¿Quién es? Una amiga. Sí la conoces. ¿Te mandan fotos o qué? ¿O tú las descargas? Me las mandan, chismecitos que me cuentan, ya ve. Ah, ¿quién me manda esta foto? Pues sí la pusiste de estado. Ajá. ¿Y esta? También. Sube sus... ¿Sí las pones de estado? Sí, sube sus... Y luego, luego, tú le contestas bien brava, quita esto. ¿O no le dices? Sí, sí las borra porque yo le digo que no... Que me regañan. Ya hasta que las vieron todos sus contactos, ¿verdad? A mí se me hace que me bloquea sus estados. Sí, a mí también se me hace. Ahorita nos sigamos en WhatsApp para ver si te tiene privada. ¿Quién es ella? Ella. ¿Es tú? Sí, claro. Ya, qué bonito abdomen. ¿Así es? ¿No? En vez de que te tape y te anda queriendo exhibir aquí, luego al rato van a comentar en el video. Ay, qué bonito abdomen. Y te la van a andar chuleando. O sea, es otro cantante y otro cantante. O sea que van ahí a comer famositos y te tomas fotos. Sí, pues es que... Pues sí. Ok, no hay nada malo aquí. Vamos a revisar tu WhatsApp. ¿No tienes Tinder, Grindr, algo así por el estilo? No. MDM, ¿quién es? Es el grupo de mis mejores amigos. Ok. ¿Este número es quien registras? De mi exgerente donde trabajaba. Ok, ya está. Te aviso cuando me manden para que vengas a firmar. Ok. ¿De qué renunciaste? Ajá. Mom. Mi madre. ¿Por qué tu mamá te dice, me mandas fotitos? Pues, lo que iba a hacer. Ok. Tu mamá tóxica que quiere saber dónde anda. Algo, algo. ¿Y le caes bien? Sí, claro. ¿Y te caes? Sí, sí. Ok. Agustín, Fud, Ixchel. Ixchel. Esa no es la que te dije que ya no le hablara. Ah, sí. Ah, y le sigues hablando. ¿Por qué sigues hablando? Pues, es que me preguntó. Le pone, hey. Ah, no. Él le respondió en estado y le puso, yo pensé que el amor de tu vida era Aldaí. Le pone, no, tit. Yael y Bat son el amor de mi vida. ¿Qué pasó? ¿Cuál, Yael? A ver, le mando un audio. O sea, que sí platican todavía. Dije que la bloquearas. Ahorita la bloqueo, tranquila. ¿Vocecitas? ¿Quién es vocecita? Eh, una amiga de mi prepa. Laura Suegrita. ¿Es tu mamá? Sí, claro. Voy a platicar con tu mamá. ¿Quién sabe? Porque yo he expuesto a varios que andan ahí con la mamá. Ahí hasta miedo. Ah, ¿cómo creen? De buena gente. Sí. Le pone, le mando una foto. Gracias, de nada. ¿Cómo están? Bien, mi hijo, aquí trabajando con sueño. ¿Y ustedes? Bien, gracias. ¿Ya comió algo? Al ratito. No, está bien. ¿Y qué va a comer? O si ya comió, ¿qué comió? Muy atento con la mamá. Sí, claro. Hay que ganársela. Qué bonito, qué rico. Ah, lo del regalo que te dio. Ah, gracias, felicidades. Yo dije, no encuentre un pack. No. Acá te pasaron el número. Es que mira, aquí en donde dice la hoja le pasaron un número que dice Rino. Y aquí está el número de Rino. ¿Quién es Rino? Mi mejor amigo. Ah, Rino. El chido. ¿Lo conoces? Sí, Rino Santiago, ¿no? El que me presentaste. Ah, el Santi. Ah, ya, ya, ya. Sí, salí con él otra vez. ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene? Pero si es mi mejor amigo, ¿cómo vas a salir con él? ¿Qué tiene? Ah, ¿sales con él? Ya me ando distrayendo acá. ¿Sales con el mejor amigo? No, claro que no. ¿Sales con él? No, no. La semana pasada salimos. ¿Pero dónde fueron? ¿Dónde fueron? No, para regalarte algo o nada. ¿Te acompañó? Sí, sí, sí. ¿Te regaló algo ayer? Eso me suena como que está raro, ¿eh? No, es que cumpleaños, para viernes. A mí no me avisaron. Este viernes. Ajá. Pues no, no te iba a decir, no mames. ¿Quién sabe? Ajá, amiga. Pero, ¿quién sabe? Amigas, ¿te vas con el amigo? No, claro que no. A ver, vamos a ver qué platica con el Rino. Le pone el Rino. No, él le... Bueno, sí, le pone la otra vez que no está mi novia. Sí, mi Fer, ¿qué pasó? ¿Por qué borras la conversación? No, pues casi no hablo. Borras todas tus conversaciones. Y luego le mando un audio. Es que no... ¿No fue a tu casa o qué? La que me diste Rucas. ¿O cómo está la... ¿Cómo vas a meter Rucas a tu casa? No mames. ¿Le abuelo le mandó un audio? Sí. La otra vez cuando metí a las borras. Pero no me... No me quedé a gusto. Me hizo falta otra. O sea que no fuiste a tu casa y metió morras. Bueno, el otro dijo Rucas. No, fue que me dijiste que estabas enfermo, que no sé qué. Luego le pone. Y me dijiste no. Le pone el amigo. ¿A que sí? ¿Y qué crees que hice? ¿Qué? Ya ves que mi morra es bien fit. Y pues compra un tip de frutas. ¿Pero qué tienen que ver las frutas? Le pone. ¿Te metiste un plátano o qué? El amigo le dice. Y le mandó un sticker. Luego le pone. No, agarré una sandía. Y guacha lo que hice. Le pone el otro. No, Ted. ¿Qué hiciste? Le mandó una foto de la sandía con un agujero. Luego le pone. Ya te lo imaginarás. Le pintó unos ojitos y así. Luego le pone. No, no te puedo creer. Es neta. Sí. Es que anda con un ch***. Andaba con un ch*** de ganas. Y pues no estaba mi morra. Fer. Y luego le mandó una audiencia. No te lo puedo creer. No te atreves a hacer ese ch***. O sea, tienes tu propia novia. No te pases. O sea, está bien que hayas tenido ganas. Pero no m***. Respeta y no te p***. Si es que no estaba. Y sí. Pero no m***. No seas m***. Esas m***. ¿Qué? ¿Y qué tienes ganas? Eso está enfermo. Luego le mandó un audio. No m***. Pero no m***. Si te ven rico al chile. Ay, no m***. No, pero las ganas que traía. Oye, ¿no sabes qué hacer? Pues agarré esta sandía. Y eso no tiene nada que ver. No, wey. Pues imagínate, me gustó mucho. Mínimo respeta a tu vieja. Sí la respeto. Pero esas ganas que traía no se comparan. No pensé que harías algo así tan típ. Pues, ¿qué te digo? Y le ponen, no padre, wey. Ay, no m***. Eres un p***. ¿Qué pasa? No, pero no m***. Y yo. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurrió que con la sandía? Pues, es que había un montón de fruta. Ay, no m***. Te pasas de p***. Y o sea... ¿Te lo regaló? No, no m***. Sí, me lo dio de promesa, pero no m***. Es que son esas cosas. O sea, y entonces, o sea, que estabas usando la sandía como con p*** o qué. Pues, algo así. No m***. Ella, amiga, ¿y a dónde vas? No m***. No m***. M***, eso es m***. Falta tu celular. No, ella no m***. Aquí está tus, mira, tus 500 pesos, tu celular. ¿Y por qué te vas a hacer? Eres infiel. No, claro que no. ¿Segura? Sí, sí, sí. A ver, pues 500 pesos para revisar, a ver el tuyo. ¿Tú no vas a tener ahí con un plátano o una zanahoria o algo? Claro que no. A ver, no sé. ¿Quién sabe? A lo mejor. Ok, vamos a revisar. Ay, no m***, ¿qué te pasa? ¿Tú messengers? No, m***, m***. Ah, m***, pues no, te estás haciendo infiel. Bueno, con la sandía, pero pues... ¿Qué es una sandía? Pero no m***. Si te gusta la sandía, ¿no? Prefirió mil veces ahí meterlo en una sandía que andarlo metiendo en otro lado. M***, ¿qué te pasa? ¿O qué prefieres tú? ¿Prefieres que hubiera sido con una mujer? Ay, pues ya metiste rucas a tu casa, no m***. Ay, m***, eso sí. ¿Qué hicieron? Bueno, no digo nada. No, no mames, ¿por qué no me dices nada? Si hiciste algo entonces. Pues es que la muchacha. No, sí. Es que te la pasa todo el día ocupada. Ah, pero entonces... Tiene. Pero entonces ese día que fueron las muchachas sí pasó algo. Pues... ¿Qué hiciste, Fernando? Nada. Dime. ¿Qué hiciste? Me acosté con una... No m***, Fernando. Pero entonces... A ver, ¿y por qué pudiéndole hablar a una de estas agarraste la sandía? Porque no me contestaba. Pinche vato m***. Pero, ¿por qué puerco? Pues, ¿cómo vas a hacer esas p***? Vamos a ver qué tienes. Esteban Giovanni, ¿quién es? Mi ex. ¿Y qué platicas con él? No, ya no platico con él. Ayer me mandó mensaje. Sí te dije. No, sí te dije. Sí, te dije. Claro que sí. Le pone. Él le preguntó. ¿Tienes novio? Le pone. Somos amigos. Pues, supongo que no. Estoy ocupada. Entonces, me niega. Pues, tú... Sí, le dije que te... No, porque me dijo que eran tres preguntas y yo le dije que sí tenía novio. Y él le mandó una captura de su Facebook y le puso. Ahí dice que gratis. Le pone ella. Ja, ja, ja. No todos publicamos todo. Ok, la otra pregunta. Olvídala. ¿Sí tienes? Le pone ella. Sí. Ok, gracias. Se intentó. O sea que... Y ya no le respondí nada. No, ¿por qué no? No, porque te está llamando un Alfonso. ¿Quién es? Ay, es un... No, ¿quién es Alfonso? No, es mi mejor amigo. Ah. ¿Cuál mejor amigo? Y le puso en WhatsApp. Oye, ¿quién es? ¿Tanto te hiciste? Pues, ¿qué tiene? Íbamos a salir y le dije que no. ¿No lo conoces, Alfonso? Mira, hay un montón de mensajes y ella no le contesta. Desde ayer. Y ya me está llamando. Pues, ¿qué tiene? Es que nos habíamos quedado de ver. Le pone el Alfonso. Ay, a mí, esto está bien bueno. Mira, le pone el Alfonso. ¿Cómo vas? ¿Te falta mucho? La neta, no es tan chido las cosas así. Sigues igual. Nunca haces tiempo para nosotros. La semana pasada pasó lo mismo. Pedí los dos días para estar más tiempo juntos y ve lo que haces. La neta, no sé qué piensas de la relación. Siempre pasa un mes y empieza lo mismo. Según tú, iba a haber más tiempo para nosotros. Ella no contesta. Oye, te estoy marcando. Respóndeme algo. Supuestamente hoy y mañana íbamos a estar juntos. Está llamando. Está llamándole a Alfonso. No sale el número. Mira, no sale el número. ¿Y el año tres meses qué? ¿Para qué andes con otro? Siempre quedó el último. No te digo nada. No me... No. De que te vas con Rino. ¿Es tu cumpleaños? ¿De Alfonso? De ahí. Porque le pone... Respóndeme algo. Supuestamente hoy y mañana íbamos a estar juntos. Pero ve, la neta, esas son las acciones que te molestan. Siempre quedo último para ti. Te estoy marcando. Vaya regalo de cumpleaños que me estás dando. No esperaba menos de ti. Gracias por el esfuerzo. La neta, sí estaré pidiendo tiempo para vernos. No está chido. Oye, ¿por qué no me contestas? Oye, ¿qué te vale tanto? ¿Por qué no me contestas? Chingao. Y ahí le está escribiendo. No, no. Está llamando. No, pues no sé. ¿Para qué te llama? ¿Qué pasa por tu cabeza? Pero, pues no. ¿Qué tiene que ver con lo que tú haces? ¿Y por qué está así de insistente? Pero, ¿qué tiene? ¿Pero por qué te insistes tanto? ¿Qué tiene que ver ahí? Pues, ¿qué tiene? Es mi amigo y se preocupa por mí. Y vamos a salir. Pero ahí está hablando de una relación. Amigo, nuestra relación de amigos. Sí, nuestra relación de amigos. ¿Qué más tienes? Nada, Alfonso. Y como que lo tenía chivado porque llegó el mensaje. O no, bueno, no. O lo tenía más para abajo porque llegó el mensaje. Se puso hasta arriba y no estaba. Mami, Ernestito. ¿Quién es Ernestito? Ay, un amigo también. ¿Pero qué amigo? Pues, el amigo del transporte. Sí, ya te había platicado de él. Te manda mucho mensaje. No, pero él es... ¿Qué es lo que tú te alejas con todo el mundo? Mira, acá está, le pone. Quiero saber el motivo bien de su enojo, señorita. Yo me enamoré de ti por tirar ya lo que fuera y no tengo a nadie. Luego, un mensaje bien largo. Mi temor no es que no me hablen, sino que no me digan lo que sienten. Y porque si la persona dice que le llame la atención, no sé qué da, bla, 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 bla. Y ella le pone, te quiero mucho. Oye, ¿y por qué te sigue marcando el Alfonso? Es que tiene, íbamos a salir hoy. ¿Y vamos a salir hoy? ¿Qué? ¿Si te dije que íbamos a salir hoy? No, sí. Tiene muchos mensajes, eh. Otro número sin registrar. El Alfonso ahí en la línea. Ok, este es como de... andaba buscando trabajo. Laurita, Dani, le pone... Vamos a pistear. ¿Quién y quién? Se va Milton, yo no voy. Si va Milton, yo no voy. Y le pone, jaja, ¿qué hizo? ¿Andar con Alex? Sí, jalo. ¿Y se fueron? No. Fue el día que te iba a decir que iba a tu casa y me dijiste que no. Profe, Jorjito. Le pone... Pues es que le tomé screen, pero deberías tomarte más fotos de vaquita. Ya chido ese look. Ja, 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 ja. Obvio. Ok, pues muy confianzudito para que un profe te ande hablando así. Ay, ¿qué tiene? Me chuleó mi foto y ya. Mira, Alfonso, mira, sigue mandando más mensajes. Vamos a ver qué le está poniendo, ¿eh? No, 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 no. Te estoy marcando, ¿no me puedes contestar o qué? Oye, oye, no manches, ¿eso qué? La neta, prefiero llamar a perdida. Solo dime por qué siempre queda el último. Solo dime por qué siempre queda el último. Dime. ¿Por qué te insiste tanto? O sea, ¿qué estás saliendo con él? No, íbamos a salir. Está mal p*** eso de que lo sandía. No, 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 no es cierto. Ay, eres un p***, eres un cívico, tú lo quieres hacer menos. Te acordaba. Tú lo quieres hacer menos. No, pues, a mí se me hace más... Bueno, pero lo de las amigas también tú te acasaste con él. Pues sí, pero... No, no, p***. Fuiste infiel primero, así que cállate. Ah, o sea, ¿qué aceptas que sí fuiste infiel? No, yo no fui bien. Él es mi amigo nada más. Pues no. Bere, Pri, uñas. Ok. Estábamos revisando tu Messenger y por eso nos fuimos. Ok, vamos a revisar tus fotos para ver qué te mandan. Ya súper rápido. Tiene tampoco, no tiene muchas, tiene poquitas. Un gato. Vamos, quién sabe. Y aquí sale el Alfonso. Ella poniéndose pestaña. ¿Te van a andar poniendo pestaña? Ropa. Vídeos de ella. ¿Vendes ropa? Algo así. ¿Quién es él? Es Ernesto. Ok. Más fotos de ella. El Alfonso sigue llamando a Miguel. ¿Y por qué están ahí? Pues ya te di. Contéstale. No, no. Contéstale. Ok. Más memes. Fotos como del trabajo. Más ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. ¿No hay packs? No. ¿Por qué lo dudas? Porque no. O sea, no. Pues las fotos que me mandas tú. Nada más. ¿Quién es él? Sí. Ah, soy yo. Ok. Pues no. Ivana, entonces van a seguir juntos. No, claro que no. Vete. Yo no quiero nada contigo. Sí, sigue con Alfonso. No, no, no. Vete a la... Si ella te está haciendo infiel, tú sí la perdonas para seguir. ¿Tú qué? Claro que no. Yo nunca te voy a perdonar. Tú lo hiciste. Amiga, pero si tú también lo hiciste. ¿Te has de dar al Alfonso? ¿Por qué te hiciste tanto? Rucas, ¿qué? Y luego cubriendo Rino. Yo todavía preguntándole a Rino. Que si te sentaba... Que si te sentías mal. ¿Y tú saliste con él? Con Rino, pero para comprarte tus... Viernes. ¿Y quién no me dice que saliste con Alfonso también? Es mi amigo. Obviamente salí con él, pero pues X. Un plan tranqui. ¿Por así como Rino es mi amigo, me cubre? No, no. Tú mismo. Y ya, pues no, no tiene nada malo en las fotos. ¿No? A ver, vamos a ver si no tiene Tinder o algo así por el estilo. ¿No, amiga? No. Y le sigue mandando más mensajes el Alfonso. ¿Por qué tanto te hiciste? Si no tienes nada que ver. ¿Cómo vas a contestar? ¿O qué? Y ya. Aquí está tu teléfono. Aquí están tus 500 pesos. ¿Y por qué? Ay, pues... ¿Cómo que la chingada ya? Ya, ya lo vamos. No, pero ¿cómo que la chingada ya? Ya, pues... No, pero aquí está. No, pero aquí está. ¿Qué va? ¿Qué va? Ay, me atropellan. Pues ya ni voy. Me voy a arriesgar a que me atropellen o algo así. Pero ¿por qué la chinges y ella anda con el Alfonso? Además, dijeron que no se iban a perdonar. Ay, no. Ahora sí que... Desde el momento en que vimos que andaba ahí haciendo sus cosas con la sandía. Esto perdió la seriedad. Pero bueno. Pues estaban tal para cual. Él andaba de infiel con las chavas. Ella andaba... Tenía otro novio. Porque el tal Alfonso Real no creo que sea un amigo. Era pues como... Pues algo más así. Pero pues bueno. Espero y no haya pasado nada grave con el Alfonso que estaba muy insistente. Y pues vamos a ver si alguien más quiere jugar este hermoso 14 de febrero. Y seguir premiando la fidelidad. O seguir descubriendo infidelidad. Así que acompañen. Bueno amigos. Esto es todo por el video de hoy. Ahora sí que se puso... Jarosho. Nada más porque respeto. Nada más porque respeto. No... No me la agarré yo también de las dueñas. Y terminamos ahí todos empolvados. Pero bueno. Pero bueno. Esto fue lo que sucedió el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. No olviden comentar. ¿Qué les pareció? Darle like. Compartirlo en todas sus redes sociales. Y pues nada. Gracias por estar aquí. Y ya saben que en Instagram. Estoy como arrobaoficialegomoreno. Y todas mis redes sociales. Para que vayan a seguirme. Así que. Pues feliz día de la morida y la amistad. O si ya fue ayer o antier. Pues igual. Feliz día de la morida y la amistad. O si va a ser mañana. Pues igual también. Pero bueno. Gracias por estar aquí. No olviden darle like. Y nos vemos en un capítulo próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!